¿Qué es el descuido de la negligencia de hacer las cosas sin cuidado y sin ver las consecuencias? Bueno, for the reckless es para los descuidados, ¿no? Pero es como, es un descuido que no tiene que ver con la negligencia de hacer las cosas sin cuidado y sin ver las consecuencias sino que hay millones de cosas que se te van a decir, que se te van a sugerir hay contextos que siempre te van a tratar de imponer o de inculcar determinadas percepciones pero al final lo único que importa es tu propia experiencia Fue creo que la primera canción, que en realidad ya venía como una idea de la banda anterior que teníamos con Gonza que estaba medio maqueteada, la base instrumental Con la otra banda lo que nos había pasado con ese tema justo fue que no le encontrábamos la vuelta al tema el tema estaba, pero no cerraba nunca y bueno, con los componentes que entraban en for the reckless fue como que salió natural el tema nos había dado tantos dolores de cabeza, lo pusimos arriba de la mesa y salió rapidísimo Porque es la que mejor no sale no, es la más acustizable, la que se presta más para presentar en formato acústico me parece también es el tema que nos ayuda a todos, tiene muchas cosas atrás, está bueno por lo menos desde mi punto de vista, no lo proyectamos como algo para decir bueno, vamos a vivir de esto o lo que sea simplemente hacemos lo que nos gusta, nos gusta hacerlo, entonces le ponemos el 159% para que salga lo que tenemos adentro, lo que queremos y lo que nos gusta que salga lo mejor posible y tal, si eso nos lleva a algún lado, excelente y si no, ya está porque lo estamos disfrutando al máximo Claro, creo que el proceso que muchas bandas dicen vos acá, no sé, a diciembre de este año vamos a tocar tantas veces vamos a tener un disco y es como que tipo, miran la meta y nosotros, yo sé, disfrutamos el camino o sea, nos juntamos ahora, un rato acá a tocar antes de empezar a grabar y lo disfrutamos nos juntamos en, no sé, en el estudio a componer algo y lo disfrutamos cuando las cosas te llenan, vos las haces con la pasión y poniendo todo lo que vos quieras entonces, así las lográs, no las lográs tanto con presiones o con planear las cosas sino con disfrutar a cada momento entonces, nos vemos en el vídeo las cosas se encuentran y lo disfrutamos nos vemos en el vídeo les vamos a quedar igual si Gracias.